Muy buenos días amigos, nos encontramos con este Arteon de Volkswagen, está increíble. Vean las puertas, ya no traen marco. Oh, me encantan estas puertas, así ya no te agarran los dedos por acá arriba. Pero vean, uff, el tablero maravilloso. R. Oh, mira. Está Carmelo limpiando. Dije que no se atravesara, pero bueno. Su freno. Neumático. Y bueno, lo que más me gusta de este coche. Obviamente todo, pero... El frente. Vamos a ver el frente. Y el frente está, pero increíble. Ahorita no se nota mucho, pero trae un LED en la parrilla. Y bueno, las calaveras. Bueno, Dorín es un tipo futurista, pero no es. Pero los... Las calaveras se hacen como el Passat CC, un poquito. Motor 4Motion. Y regresamos. La parte de atrás. Se ve muy cómodo. Arteon. Verão. Ahorita.